En las instalaciones en uno de los puntos de pago de familias en acción se presentó aglomeraciones por comunidad inconforme frente al desembolso de este dinero. Sandra Patricia Caicedo, beneficiaria de este ingreso, expresó que lleva tres días esperando desde las 4 de la mañana, pero este no ha sido entregado en estos respectivos puntos de cancelación del dinero. Sandra Patricia Caicedo, financiera de este ingreso, expresó que nos digan qué es lo que está pasando con la plata de los niños, porque nos tienen de un lado para otro, diciendo que nos van a pagar desde el 15, que la plata no está, que hay recursos, que hay que esperar. Entonces nosotros queremos que nos digan qué es lo que está pasando, porque el gobierno mandó esa plata para los niños. Hernando, beneficiario de familias en acción, manifiesta que le han prometido el desembolso de este dinero, pero este no ha sido entregado. Hace un llamado a los entes competentes para una pronta respuesta. Le pido encarecidamente que gestione al municipio qué es lo que está pasando con los recursos, que en estos momentos han estado esperando más de dos, tres meses y es justificable de que ellos pasen una Navidad como no debe ser, hermano, porque en verdad no hay recursos, no hay recursos de padres de familia, desempleados, que no le pueden dar una Navidad feliz a sus hijos. Se espera que dicha entidad encargada dé una pronta solución frente al desembolso del dinero para el beneficio de niños y jóvenes en estas fechas especiales en el puerto petrolero.